En la Rambla no, íbamos a uno del medio de aquí, que es más grande, pero era otro de aquí. Porque allí dejábamos las bicis fuera, estábamos al sol y tal. Bueno, me queráis. Campeón del Mola. Ha ganado todo el Sacarín. Sacarín, sacarín. Estuve con el Sacarín. Ya lo vi. Más serio, joder, no dice ninguno el tío.